La exitosa carrera de Belén Esteban es un resultado de aciertos y errores como los de cualquier famosa. Conocida primero por su relación con Jesulín, afrontó las críticas por su posición presentándose como tertuliana en los programas más famosos de la televisión hasta el día de hoy. No obstante, pretende que su hija aprenda de los errores que podrían haberla llevado hacia horizontes oscuros. Belén Esteban se lamentó recientemente por sus adicciones, y asegura que si pudiera cambiaría todo ese pasado que aún la atormenta. Cuando participaba en P.Más que baile, habría llegado hacia un límite que la llevó a reflexionar lo que pretendía hacer de su vida. Lo cierto es que hoy por hoy, su éxito con sabores de la Esteban la llevan a rememorar tanto sus raíces paternas a lo largo del país. Se lució muy predispuesta a mostrar los secretos de su famoso gazpacho en Cataluña, donde la felicitaron por su acento gironés. Todo el mundo se equivoca en la vida, y yo lo he hecho bastantes veces, pero lo bueno es que he sabido rectificar. En una entrevista con el portal, 20 minutos, Belén Esteban revivió esos malos momentos que todavía no se escapan de su retina. Fue en aquellos momentos donde comenzaba a dar sus primeros pasos en los reality shows cuando su adicción se presentó como una tormenta que debía superar. Confiesa que ahora no estaría dispuesta a volver a este tipo de programas que la llevaron a ser tan querida por el público, y a ganarse el apodo de «La princesa del pueblo». Su presente en «Sálvame» la muestra como una colaboradora de lujo, principalmente por el documental de Rocío Carrasco. El medio citado precisó esta actitud de compañerismo que la lleva a ser tan querida en el medio, como también por los fanáticos. Estos ahora pueden acercarse cada día que lo deseen a Sabores de la Esteban, su famoso restaurante que es furor en las redes. Hoy por hoy, los influencers marcan la tendencia en las redes y famosos como la expareja de Gesulín, combate en el olvido de los más jóvenes. Pero en su caso ha promovido los gazpachos como «Identiquit» de su preciado emprendimiento, llevando el tradicional plato andaluz hacia los horizontes catalanes. Demostró su innata habilidad con la cocina preparando un pan con tomate, un símbolo de Cataluña que corrobora su versatilidad. El nacional.cat precisó otra de las entrevistas que está realizando mientras promociona su restaurante. «Sabe hablar en catalán, cuestión que resulta invaluable para quienes viven en el oeste de la península. Es un gran momento de su vida que no debe ser empañado por el recuerdo de hace diez años». En el presente, Belén Esteban se dedica plenamente a un restaurante que mantiene una plantilla de empleados. Sin perder su costumbre por los mercadillos confiesa al portal «Veinte minutos» que a veces piensa en abandonar «Sálvame». La última discusión con Jesús Manuel la dejó en una postura incómoda, pues el invitado piensa distinto a ella respecto al relato de la vida personal. Según «La vanguardia», ella se ha mostrado tranquila, pero claramente debe pasar por su cabeza la idea de abandonar el programa. A veces me quiero y pataleo y me enfado, pero soy una afortunada.